Gracias. Vamos a hablar también en este espacio de los retos de la presentación de este proyecto de la asociación para el año 2020. Seguro que salen cosas muy interesantes. Ojalá podáis también levantar la mano y hacer consultas a lo que los ponentes nos van a exponer. Por un lado estará Albert Cabedo, secretario de la asociación y Darío Lodeiros como vocal de la asociación. Adelante. Así que en realidad lo tenía preparado bastante él y Darío. Te dejo paso y te echo un capote en lo que pueda. Pero explica todo. Básicamente y antes de nada agradecer este año a la persona que tengo aquí, a Darío. Eso lo comenté con Roberto. La verdad que es un esfuerzo brutal. Darío te felicito. Yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí asociados por el Codesprint, por las jornadas, por el curso de Madrid que te peleaste con Carlos y los miles imprevistos y la primera vez que hacíamos el curso técnico que se hizo en Madrid. Estuve en medio de todas, pero jornadas, lo realizó, comunicé conmigo, Codesprint, Alda Hotels casi también más que yo. Y como acabas de decir, Carlos, el curso de Madrid. Todos hacemos mucho, pero yo creo que este año has llevado muchas. Has hecho un esfuerzo brutal. Y ante todo el mundo yo lo quería transmitir. No estoy acostumbrado a que me aplaudan. Y no, explica un... Sí, yo quería, nada, muy breve. Realmente este año, ya lo comentaba antes Silvia, es un año en el que la asociación está dando y dio unos primeros pasos. Organizamos un curso, fue en Madrid, una semana presencial, tres semanas online. Bueno, fue una prueba para intentar ahora apuntar un poco con las miras más altas. Yo creo que la asociación tiene un labor muy importante por hacer, tanto de divulgar aquí en España la palabra, como sobre todo, sobre todo, profesionalizar Odup. Crear garantías a clientes, a implantadores, mejorar y coordinar o ayudar en todo lo posible a los asociados que quieran trabajar, ya sea implantando o usando Odup. Porque para ser asociado se puede ser cliente, no hace falta ser implantador. Sí, la asociación creo que es, bueno, creo no, es nuestro segundo año. El primer año es muy burocrático. Aprendes, nos equivocamos, rectificamos. Y creo que este año se ha dado un empujón. Hemos probado muchas cosas nuevas, los webinars, el curso técnico, un code sprint un poco diferente y mejorado. Y lo que creo que tenéis que ser conscientes es que cualquier mano es buena. Estar o no en la junta, eso es un marrón. No sirve para mucho más. Pero el curso no fue idea nuestra, el curso técnico. Lo propuso Carlos Llevana de Factor Libre y se implicó con ello. Estar o no en la junta no te exime de que puedas ayudarnos. Hasta si no eres asociado y tienes una buena idea, pues siempre serás escuchado y somos nosotros. Nosotros no lo sabemos todo ni lo pretendemos saber y necesitamos muchas manos. Enviar una newsletter parece muy sencillo, pero hay un trabajo detrás muy grande. Hacer tweets, hacer seguimiento, ver todos los trabajos que hacéis, todos los que estamos aquí y ayudaros a difundirlo. La verdad que la idea es muy buena. Gente como Darío empuja un montón y comparte la idea, no al 100%, sino al 200%, pero seamos realistas. Todos tenemos mucho trabajo. Es normal, vivimos de ello. La asociación no te da dinero, pero nos ayuda a todos. Un poco ahí lo que también decía Jordan sobre OCA es lo mismo, pero para nuestra casa, para España. Y creo que este año, que ya lo tenemos o queremos tenerlo un poquito más claro, los que repitamos y los que podamos seguir y todos vosotros, lo que vamos a intentar es implicar a todo el mundo y conseguir esas manos. Si no me equivoco, y me salto completamente si había algún protocolo de algo, no lo sé, o orden, lo que queremos hacer es eso. Tenemos una duda de X, pues coger el teléfono de alguno de los que estáis aquí o el email y buscaros y pediros vuestra ayuda. Y ahí vosotros, independientemente del rol que tengáis dentro de la Junta o de la asociación, crear equipos de trabajo, que este año se han hecho primeros intentos con todas las cosas que hemos ido mejorando, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas ideas, que está muy bien, que ya perdemos menos tiempo en burocracias y agilizamos más, y lo que nos falta luego es tiempo para ejecutarlo y para equivocarnos, mejorar, rectificar y todo eso. Y un poco la idea es esa de que os animéis, que no hace falta que sea uno, a veces se implica uno de una empresa y luego cambia a otro compañero suyo, o a lo mejor están dos o tres de la misma empresa haciendo un proyecto o ayudándonos en algo. Yo creo que hemos de cambiar un poquito el rol de ser cinco, seis, ocho, nueve, diez pringados, que estamos allí un lunes al mes y que trabajamos a que seamos todos. OCA es muy guay, la asociación es muy guay, ODU es muy guay, pero tenemos dos manos y el día tiene 24 horas y eso nos pasa a todos. Entonces, un poquito la idea es esa, el curso técnico creo que fue bien, los webinars están bien, se puede hacer un webinar al mes, un webinar al mes, no sé cuántos estamos aquí ahora, pero es que tenemos aquí para cinco años. ¿Que es un coñazo preparar el webinar? Sí. ¿Que si lo haces de algo que te lo sabes es una demo online y es relativamente fácil? También. Yo hice uno de contabilidad y bueno, aunque lo tengo ultra por la mano, al final compartí mi conocimiento, que cobro por ello, os lo prometo y me dedico a ello, lo compartí con los asociados y bueno, pues te entretienes, explicas cómo iban por los modos de pago, que es algo que hay que configurar un poquillo y siempre lo piden, bueno, explicas cuatro cosas, dudas, un poco de feedback y ya digo, por ejemplo, es que con las dos primeras filas llenamos los webinars de todo el año y va bien, yo creo que todo suma, ayuda a hacer ruido, ayuda a difundir todo lo que hacemos y bueno, todos ganamos y un poquito el mensaje es ese, tenemos una base bastante sólida y ahora vamos al siguiente paso que es el trabajo que hacemos, que muchas veces no se ve, sacarlo a la luz, intentar asistir a eventos, pero para asistir a eventos hay que hacer un listado de eventos, ver cuáles hay, hablar con ellos, contactar, es que cualquier cosa son horas y es tiempo. Bueno, este año lo que dice Albert, empezamos muchas ideas encima de la mesa y bueno, las propuestas que vienen, que lo decidirán en la próxima junta, que después en la asamblea, bueno, pues decidirá si proseguir sobre esta línea de trabajo o no. Bueno, en concreto, se estableció comunicación con universidades para crear un curso de posgrado sobre ODU, es muy importante que ODU empiece a estar en los medios formativos oficiales, que empiece a tener una presencia institucional, sobre todo en la formación, en este caso hablando, por lo cual que la asociación canalice y sea, no digo monopolice para nada, pero sí que canalice, que sea una presencia en la que universidades, institutos, colegios, ciclos de FP puedan tener un punto de contacto con ODU, me parece muy importante. Otro, con la agencia tributaria, como Ignacio fue este año y el pasado, en representación de la asociación, pues básicamente por algo que creo que sabemos todos, ODU son muchas pequeñas partes. Y yo creo que si los tres que aquí estaban sentados en empresas de 150 o 200 personas lo dirán mejor que yo, lo difícil que es organizar una empresa de 100 empleados, 100 empresas es un puta madre, es bastante más complicado. Esa es un poco la labor y el objetivo de la asociación, el intentar mejorar el trabajo con ODU, afinar y alinear los objetivos de estas empresas. Entonces, bueno, una de las ideas que a mí más me motivan, planteadas para el próximo año, es la creación de un certificado profesional técnico de ODU, que si se mantiene, eso me encanta, porque me parece aparte un vacío y un punto importante, madurar y progresar con esos contactos y ver si no es el próximo año, cuanto antes tenemos esos posgrados con instituciones formativas. Y bueno, como encargado de eventos este año, tengo que reconocer que es el primer evento al que voy de ODU. Tampoco me lo muestro muy bien. Entonces, trabajar más en que ODU esté en todos los eventos de software, no solamente de software libre, evidentemente, sino de business, de negocios, de tecnología. Exacto. Pues no sé si había algo más. Ya digo disculpar, porque el presidente tenía el guión, lo tenía todo bastante claro. Lo hablamos hace dos semanas y ahora estamos improvisando a base de lo que recordamos. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.